Atiende Valentino Rossi que el Yonan la parte Yonan eres el puto amo ¡Vamos! ¡Vamos! Yori, vamos, me duele mogollón el brazo izquierdo Eso es porque vas tosic, Klaus Bueno, ha tenido un amago de infarto Su corazón está algo cansado Pero, vamos, lo normal en un hombre de 70 años Madre de Dios Pero si no tienes ni 30 Tienes el corazón hecho triza, chaval No te confundas, pavo Que el Yonan lleva una vida a todos sana Y que hace mogollón de ejercicio Que la parto de jueves a la noche a domingo por la mañana ¡Fum! Deberías descuidarte un poco más Comer sano o caminar Caminar es una full Lo que le mola a el Yonan es tumbar aguja, ¿que no? Fijo, vamos, nos está aquí, Chori Que el Yonan sabe lo que necesita Red Bull y mazo ciclos ¿Pillas? Así estaré todo bien ¡Vamos! 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 Yonan, a lo mejor el médico tiene razón y tienes que cuidarte ¡Qué ladras, pavo, que ya estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Está claro que no sabes cuidarte por ti mismo, chaval Y tu corazón necesita un descanso Así que te voy a ingresar en un centro de reposo ¡Vamos, chori, menú bajón! ¡Que este sitio es una full! Yonander García, tus pastillas ¡Atiende, pavo, que el centro de reposo la parte! ¡Vamos! 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 ¡Fum! Yonander, este es un centro de reposo Ha venido a curarse y a relajarse ¡Guau, chaval, esto es una full! ¿A qué no se puede petarla? Solo me dan verduras para comer Y no hay gimnasio para ponerse ahí dociclao Tranqui, Yonan, que eres el puto amo Fijo que mañana estás ahí partiéndola ¡Ese Yonan hay! ¿Qué te ha pasado? Guau, chaval, que bonito relajado Este sitio la parte Pero, Yonan, ¿qué te han hecho? Toma, Yonan, tu medicación Gracias, pava ¿Qué le estás haciendo a Yonan? Que le estás cambiando su personalidad Es el tratamiento normal Lo necesita Yo sé lo que necesita DJ Tiesto En cuanto lo escuche seguro que volverá a ser el que era Yonaner, he visto el resultado de tus pruebas Y tu corazón está perfecto Está recuperado Puedes irte y llevar una vida normal ¿Vida normal? Atiende, Chorí Que el corazón de Yonan está otra vez Tociclao Espero que hayas aprendido la lección Dijo que sí, pavo La lección es Que hay que pasar de rollos Y partirla a tope Ahora mismo nos vamos de fiesta Cinco días a la Xtreme ¡Vamos! ¡Felix, el puto amo! El Yonan la partió cinco días en la Xtreme No le pasó nada El Chorí siguió partiendo la portobaraca con su mejor amigo No le pasó nada El médico llevó una vida sana Pero se aburrió y salió a partirla con el Yonan ¡Vamos! 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 Yonan! ¡Vamos! 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 Yonan!